En la sección que traemos, a continuación, seguimos con la historia de Héctor Elzipa González. Él en esta ocasión nos cuenta acerca de su contacto por primera vez con un balón, cómo fue su primer gol y el gol más importante, y también cómo ve el fútbol en estos tiempos. Bueno, mis inicios en el fútbol, de todas maneras, mi papá fue un deportista casi toda la vida, fue también futbolista, él no jugó a nivel profesional, pero siempre en el campo amateur siempre jugó, y él no se jugó también desde pequeñito el juego del fútbol, él fue el iniciador de, yo creo que la gran mayoría de jugadores de fútbol de aquí de Elzipaquilá, en esa época fue el iniciador de esas canteras, de esas canteras que les quiero resaltar, que aquí en Elzipaquilá han salido jugadores, jugadores que han estado en equipo profesional, por ejemplo de millonarios estuvo el doctor Garzón, que hoy sentís abogado, el doctor, un ingeniero también Garzón, estuvo Alfonso López, estuvo Zambrano, que me recuerden en esa época que pasaron por las fielas de fútbol profesional, y fueron canteras de esa época de mi papá. Como anécdota muy especial y para finalizar, yo quiero contarles que yo me inicié como arquero, como arquero del equipo infantil municipal, pero una vez por falta de un delantero, tomé la iniciativa de jugar delantero y las cosas me salieron, y me siguió gustando siendo delantero y ahí volvió mi carrera. Pues en esa época yo admiraba mucho a Antonio Julio Laoz, un mediocampista, admiraba mucho a Germán Antón por ser un jugador extranjero, un encabeciador, admiraba también mucho al Banco Gutiérrez, que era un delantero en esa época. Y Carlos Zarango, que eran jugadores ya veteranos, pero muy buenos jugadores. Pues de todas maneras, el fútbol, el cambio ha sido radical, porque el fútbol de nuestra época, yo lo llamaría como un fútbol elegante, un fútbol lírico, un fútbol de gran presencia para la vista, verlo jugar con tanta elegancia, tantas paredes, tantos goles bonitos, bien hechos. Hoy en día también es un gran fútbol, de mucha preparación física, mucha preparación táctica y técnica, y que hoy en día se juega, por más que hay todo, por ciertos valores económicos, que eso también compite mucho para ser un jugador profesional muy responsable. Bueno, el gol más importante, yo tuve muchos goles importantes, pero el más importante que me marcó de por vida fue el empate que hicimos en Lima con Rampelú para poder clasificar Colombia. Además también hice en Santa Fe, también hice mucho gol en los clásicos con Millonarios, que también son de gratos recuerdos. Y de todas maneras, yo como jugador de puntero izquierdo que sucede Santa Fe, más o menos entre Santa Fe y Tolima, llegué a cosechar como unos 92 goles en toda mi carrera deportiva. De todas maneras, yo estoy en este momento aquí posesionado de este escenario deportivo, y yo recomendaba aquí a la gente que es impresionante, porque lo que yo conocí en mi época no se puede comparar en ningún aspecto con esto. Esto es un estadio muy lindo, una gran garamilla, una tribuna muy buena, la parte social aquí del club que juega acá. Y yo le diría a la gente que el fútbol, como le digo aquí a los muchachos, que el fútbol es un deporte que lo hace de ser disciplinado, y eso conlleva a alejarse de los vicios. En verdad que yo invito a todos los deportistas, a toda la gente del fútbol, a que conozcan su estadio, porque tiene una pista muy hermosa de atletismo, que va a ser desaprovechada. Aquí existieron atletas muy insignes, como Baracaldo y Cecilia Navarrete, no estoy equivocado, gente muy competente para eso. Y en esa época no existían pistas, de eso no existía. Ni las canchas así como las tenemos nosotros en este momento. De manera que es el momento para que la juventud aproveche el escenario deportivo, y que cada día, cada día, vaya creciendo, y los alcaldes, y el consejo de la ciudadanía veran por cuidarlo.